Abre, eso, ves abriendo pierna, lo voy disparando ya, perfecto, para, eso, va, va, tira el tiro, tira el tiro, eso, para, abre, tiempo, para, abre. Tira, tira el tiro, eres abriendo pierna, vai a nadie, ahí está, ahí se va, eso. A la derecha No, no, sácale a la derecha 10 a la derecha Ahora que ve ahí, gira bien y sube Venga Eso es Fagan a la red, sensate Eso es Flexión y subir Pisa de abajo Eso es Un poquito solo, va, hasta acá Pisa de abajo Pisa de abajo Hasta ahí De otro lado Pero hacia el recto Hacia ahí Y luego lo que dice Te ha ido casi casi recto O sea, has iniciado aquí Y ha acabado en la A En la volátil O sea, casi casi recto El otro Exactamente igual En ese bote Te acababa en la otra Por eso es justo lo que llega De llegar De cortado A llegar así No, no, no No, no No, no 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 Tardo en subir, me voy a dejar caer. Tardo en subir, me pongo el pie aquí, me voy a dejar caer. Tardo en subir, me voy a dejar caer. Lo sacas y yo lo veas es que realmente veo ahí, te veo así, te veo así, te veo así. Lo sacas y el paso, es que me sigo detrás, es que le sigo detrás. Se lo sacas y me lo sacas y me lo sacas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!